Hola, soy Raquel, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy vamos a tunear este conejito, bueno realmente tengo tres, de Pascua, bueno conejito, conejito. Los compré en el año pasado en la liquidación, amigas del Teddy, hola, y los tenía guardados, me he tirado dos días buscándolos porque no me he guardado donde los había puesto, pero los he encontrado y quiero hacer pues algo muy sencillito con decoupage. Entonces, me costaron 10 céntimos, o sea que por eso me compré los tres, y espero hacer algo súper chulo para decorar pues la mesa de mi casa, los tres segundos que aguanten las chocolatinas en la mesa. Vale, pues nada, vamos a ver qué materiales necesitamos, será una superficie, si no tenéis algo así, lo podéis sacar una plantilla de internet y plasmarla en cartón y recortarla con paciencia y ya está. Y quiero utilizar servilletas, esta me la regaló Maribel, de Cosas Maribel, tengo unas que he utilizado en el canal también, que es esta, que es de Teddy también. Y estas dos que las compré en, está en tus manos y también está también en el Teddy, que también hice un proyecto, os dejaré los enlaces de todos los proyectos relacionados en la cajita de descripción, aparte de mis redes sociales y las materiales y herramientas y todo eso. Para un trabajo más pulido sería muy conveniente lijar bien, porque la superficie está bastante irregular, y quitar el polvito antes de empezar a pintar. Gracias. 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 voy a calcar la forma ha llegado el momento de usar nuestras servilletas con nuestros conejitos ya los tenemos pintados con dos capas como os decía he lijado un poquito tampoco mucho y voy a poner para empezar esta servilleta tiene un diseño a ver, bueno aquí están las tres capas este diseño es totalmente vertical o sea, de hecho se puede usar de forma completa eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de nuestro proyecto que no nos vaya a quedar pues haya que montar dibujos y no vamos a recortar este es precioso para hacer un fondo y creo que va a quedar divino entonces voy a más o menos recortando la forma que además la tenemos en la plantilla voy a recortarlo con tijeras un poquito más grande y luego lo limaremos el borde una vez ya pegado y lo que voy a hacer es poner pegamento pegar la la capa del dibujo que son tres capas por la capa del dibujo ¿vale? en la parte delantera y luego le pondré otra vez ehm pegamento para decoupage este es de decoupage americana y pasaremos un trapito con un plástico del centro hacia afuera para que no queden burbujas que he de decir que a mi las burbujas y las arrugas no me ponen nerviosa pero bueno hay que intentar ir mejorando nuestra técnica también y yo soy Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ahora, para decorar los tres conejitos, voy a utilizar distintos elementos. troqueles, visceta para dar relieve, con letras y un pajarito, cartulinas de colores y el más sencillito que llevará un lazo. Este también es de Teddy. Y... 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 Gracias. 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 Una vez que tenemos todas nuestras piezas cortadas, en mi caso yo he seleccionado el abecedario Workplay de Sixie, he cortado tres piezas de cada una, pues ahora hay que unirlas y luego añadirle una en dorado y luego pegarlas a nuestro conejito. Gracias. 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 Bueno, chicos y chicas, hasta aquí el tutorial de unos conejitos de Pascua que se ven también con otros diseños para decorar cualquier rincón de nuestra casa o de nuestra oficina o de donde quedamos. He utilizado como base el decoupage que lo he hecho con varias servilletas de distintas procedencias y con distintos estilos. Más Xavi, más moderno y vivo, con colores fuertes, con amapolas y más vintage con huevitos de Pascua o huevitos de cualquier cosa, un pajarito y una servilleta preciosa tipo campestre, entintando un poquito aquí con distrés. Primero, pintura blanca para tapar poros de la madera, habría que haber lijado, lo he hecho en algún momento. También hemos usado troqueles biceta para darle bastante relieve a las cosas, como el pajarito o las letras, que además después de juntar varios trozos de cartón hemos pintado y luego puesto dorado, o sea que aquí hemos trabajado bastante distintas cartulinas para reproducir los colores de las florecitas y con el decoupage seguiremos trabajando. Hay arrugas, creo que bolsas no hay ninguna, pero bueno. He probado esta vez la técnica del plástico y sí que he encontrado la tercera capa en esa servilleta, que no la había encontrado la primera vez que usé en el tutorial que hice una caja desde cero. Pero bueno, me encanta como ha quedado, me gustan los tres juntos y separados. Espero que os de ideas para aplicar a vuestros proyectos. Y nada, muchas gracias por ver el vídeo y hasta muy muy pronto. Adiós. 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 Adiós.